Televisión Española ha creído indicado celebrar la novena jornada mundial del teatro con una obra que por derecho propio ocupa un lugar relevante en la historia de la dramaturgia contemporánea. Me refiero a Donogó en mi versión titulada Una ciudad en el aire. Su autor, el gran novelista y comediógrafo francés Gilles Romain, la compuso en 1930 como tercera parte de una trilogía cuya idea básica consiste en afirmar que si matemáticamente dos y dos suman cuatro, humanamente suman más de cuatro. Es decir, que toda colectividad, precisamente porque los hombres no pueden ser sumados al no ser homogéneos, alcanza una fuerza creadora y ostenta unas características o cualidades mayores de las que resultarían por simple suma de sus componentes. Esta teoría innegable que Romain bautizó con el nombre de unanimismo tuvo en su obra tres consecuencias. Trasladó la protagonización desde el individuo a lo colectivo. Mostró cuanto hay de gregario en los irrisorios ídolos humanos y afirmó su confianza en nuestra condición social, capaz, tanto a partir de la verdad como a partir del error, o sea, con cualquier pretexto, de expandir su dinamismo interno y llegar a realizaciones positivas. Por un error, el error cometido por un geógrafo, llega a ser fundada esta ciudad en el aire. El error científico demuestra así su carácter fecundo y la ciudad de Donogó pasa del aire a afincar sus raíces en la tierra más sólida. Del mismo modo que Colón, creyendo ir a las Indias, arribó a América o, invirtiendo el argumento, del mismo modo que el tiempo ha demostrado como verdades, recuérdese a Galileo, lo que en su época fue considerado erróneo. Nadie piense, por lo dicho, que nos hallamos ante una obra filosófica. Por el contrario, una ciudad en el aire es una farsa riente, plena de dinamismo, movida desde el principio al fin por su fino sentido del humor y que, antes de ser teatro, nació como guión cinematográfico que no llegó a realizarse. Sólo que, riendo, nos induce a pensar. Su primitiva condición cinematográfica ha posibilitado el que mi realización de esta obra alcance un ritmo progresivamente acelerado y casi de película de aventuras. El estilo que le he impreso, por lo demás, evita todo realismo, raya en lo abstracto y creo que alcanza una absoluta modernidad utilizando materiales, factores escénicos nuevos o, por lo menos, poco frecuentes en televisión. Por mi parte, ofrezco dicha realización como absoluto contraste, como el polo opuesto a mis montajes anteriores de obras clásicas. Pero lo que más importa no es esto, sino el que Televisión Española le ofrezca la obra y su singular forma de exponerse para sumarse a los aros que en el mundo se están celebrando en honor de ese arte social en el que los pueblos se comprenden, el teatro, en cuya novena jornada internacional el gran actor ruso Dmitry Chostakovich ha dirigido a todos los países el siguiente mensaje. Con ocasión de la novena jornada internacional del teatro, me dirijo a todos los que, amando el arte, se sientan responsables de su futuro. Los gustos y las exigencias artísticas de los pueblos en nuestros días se han afinado y diversificado notablemente. Nosotros, los creadores, también estamos obligados a hacer todo lo posible para dar satisfacción a la sed de conocimientos y a las aspiraciones del hombre hacia lo bello. La vocación del artista y el sentido de su vida consisten en proporcionar alegría a los hombres, en enriquecerles espiritualmente, en despertar en ellos sentimientos elevados. Los principios humanistas, las altas virtudes y las ideas de paz y amistad entre los pueblos se deben encarnar sobre los escenarios de teatro de nuestro planeta y es preciso para ello que estas ideas y estos principios se hagan necesidad interior y pensamiento profundo de los mismos artistas. El siglo XX nos ha aproximado más el futuro radiante de los hombres y depende en gran manera de nosotros acelerar la marcha del tiempo hacia ese porvenir. ¡Gracias! 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 ¿Una enfermedad? Bueno, ¿vas a decírmelo de una vez? ¿Es algo físico o moral? Más bien moral. Ah, ¿un gran disgusto? ¿Un gran pequeño número de pequeños disgustos? No. Bueno, ¿entonces qué? El alma en general, que ya no funciona. Bueno, ¿vas a decirme de una vez qué haces aquí? ¿No? En pleno invierno sería desagradable, pero desde hace unos días el agua se mantiene a la temperatura de 12 grados centígrados. Bueno, tú, amiguito, lo que vas a hacer es bajar de aquí y deprisa, ¿eh? Y pensar que si yo no te hubiese encontrado... Esperad. Toma, lee. Lee, lee, lee esto, lee. Si no ama la vida, no deje de volver esta página. Bueno, ¿y entonces qué esperas, eh? Vuelve la página. Vuelve, lee, lee, cabeza de alcornoque, lee. El profesor Michel Riffis, comendador del Cristo de Portugal, director del Instituto de Psicoterapia Geométrica, Valle Calle de Londres, 117, le proporcionará en siete días un amor violento a la vida. Bueno, lee la nota. No, ta, ta, ta. En caso al fracaso del tratamiento, el profesor comendador se compromete a abonar una suma de 100.000 francos a la vida o a los herederos. Vamos a ver eso, querido señor. Levántese, se lo ruego. Psicoterapia quiere decir tratamiento del alma. Biométrica, ¿por qué esa palabra? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no le hago contar a mis enfermos sus pequeñas historias, que no les pregunto cómo se llamaba su tío, ni si en otro tiempo se comportaron mal con sus hermanas. Suba aquí. Que yo no les acuesto en un diván como ese charlatán de Freud. Siéntese con toda naturalidad. Yo he inventado todos estos aparatos. El mayor derroche de genio que se ha hecho en el mundo desde un siglo a esta parte. Cuando usted quiere saber cuánta fiebre tiene el enfermo, ¿acaso le interroga sobre su hermanita? No, le pone usted el termómetro. No se mueva ya. Cuando yo le diga, usted cierra los ojos y las medidas se escribirán por sí mismas. Leeré mis aparatos y haré mis cálculos. Pero no es doloroso, ¿verdad? Rigurosamente insensible, como si le sacaran una fotografía. Pero esta especie de casco me molesta un poco. No hay peligro de que me haga caer el pelo. Ya tengo tendencia a perderlo. Ningún temor. Sin embargo, usted hará pasar algo por todos estos hilos, esos tubos. ¿Corrientes? No. Sus pensamientos. ¿Mis pensamientos? Sí, todos. Incluso los más fugitivos. Incluso los más fugaces. Veamos. No se mueva ya. Cierren los ojos. No se mueva ya. No se mueva ya. No se mueva ya. ¡Gracias! Bien, ha sido usted bueno. Venga, siéntese aquí. Vamos a oír las prescripciones. Inscríbalas con cuidado en su espíritu y después piense solo en una cosa, en ejecutarlas puntualmente. Ordeno que hoy mismo a las diecisiete cuarenta y cinco se encuentre usted ante la entrada principal de la mezquita de París que observe atentamente a las personas que llegarán por la calle. En cuanto a una de ellas, saqué su pañuelo del bolsillo. Y se suene, se adelantará hacia ella. Se presentará, la acompañará, aunque sea contra su gusto. Le expresará que se entrega sin reservas en sus manos. Le ordenará que disponga de su vida para cualquier fin. Y enteramente como le guste. Insista de forma creciente y hasta la salida. Bueno... Las diecisiete y cuarenta y cuatro y medio, ¿eh? Sí, exactamente con la hora de torre y fe, bueno, con otros segundos de diferencia más o menos. Atención. Ahí viene uno. Será a las diecisiete cuarenta y cinco cuando pase delante de mí, con tal de que no se suene, porque esto me crearía una terrible duda. No se ha sonado. Definidamente... No hay duda. Sí. Bueno... Puedo quedarme hasta las once de la noche, sí, pero de tanto que no es por aquí, pues acabamos de detenerme. Ajá. Cuarente. Unos cincuenta y cinco años. El tiempo no es bastante húmedo. La mayoría de la gente, pero no tiene ganas. Y aquellos extranjeros. Es toda una pandilla. Ah, sí, nada de la agencia CUP con su guía. Bueno, en el grupo bien puede haber uno que... Pero... Es que... Es que... Es que... Qué complicación. ¿Cómo hacer que me escuche? Porque... Me entiendo tan mal las redes de las extranjeras. Entiendo. To lay close of fire. Hershav mir singa pater. Hershav. La mosquera e chiusa da pochi minuti. La mezquita está cerrada cada día a las cinco en punto. Y ahora no nos queda más que una carrera de la antigua. Lo prefiero así. Bueno. Aún queda una hora de luz de día. Sí, sí, porque de noche será más delicada. Ajá. ¿No lo dije? Ahí está. Ahí está. Bueno... Con los dedos. Me gustaría ver a Venén en un caso de conciencia semejante. Bueno, qué maldad. No puedo jurar que he procedido de buena fe. Sin embargo... conmigo. Este de si. Ahí está mi nombre. Me siento, me siento, me siento... Le pido disculpas. Usted no me conoce, ¿verdad? Claro, es muy natural. Yo deseaba abordarle hace mucho tiempo, pero no me atrevía nunca. ¿Dónde hemos tenido el gusto de conocernos? En lugares no especialmente muy interesantes. ¿Me permite usted que le acompañe un rato? No, tengo una cita urgente. No, no, ya no. Aseguro que lo que voy a decirle es mucho más urgente todavía. Le juro que no se arrepentirá usted de haberme escuchado. Bueno, dígame, Messier, usted debe tener una ambición, un sueño, un gran deseo confesado o oculto. Y usted se dice que el hombre está solo, que nadie le ayuda. Francamente, ¿trabaja alguien para usted con todas sus fuerzas? ¿Se esfuerza día y noche para arrancar al destino la presa que usted quiere? ¿Que usted le señala? Con abnegación, con toda adhesión, así se dice al final de las cartas. Pero, ¿sabe usted siquiera lo que sería para usted una adhesión total, sin condiciones? Hace un momento me preguntaba si tenía alguna ambición. Sí, tengo una. Ser nombrado miembro del instituto en las elecciones del próximo invierno. Cuando le haya dicho mi nombre encontrará muy razonable y natural mi ambición. Yo soy Ivletro Adé, profesor de geografía del Colegio de Francia. ¿Pero cómo? ¿No es usted del instituto? ¿Hubiera jurado que sí? Me conoce de nombre. Calabá. Mis rivales, desgraciadamente, están bien en guardia. Vea lo que imprimen. Lea. En la CUPOL, el señor Le... 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 Lehtro Adé. Perdón, que estúpido soy. Lehtro Adé se presenta como candidato a la sucesión del llegado Van Schener. Tendría ciertas probabilidades de ser elegido a su edad si los académicos no se acordaran de la ridícula historia de Donogot Tonka. En su voluminosa Geografía de América del Sur, publicada hace diez años y que es su obra principal el señor Letruadec da abundantes informes sobre la ciudad de Donogó Tonka así como de la región aurífera de la que ésta es el centro La única dificultad está en que la ciudad de Donogó Tonka no ha existido jamás El señor Letruadec se ha dejado engañar por algún relato fantástico de aventuras o por algún invento de humorista La candidez no es todavía un título para el instituto Firmado tres estrellas ¿Cómo un sabio va a verificar por sí solo todos los hechos que relata una obra de esa magnitud? No, evidente Toda ciencia, señor y especialmente ésta se basa en la confianza Sí, sí, como todo, como la renta o las monedas vaya usted a hacérselo entender adversarios de mala fe Eso no hace más fácil nuestra polémica Ya, ya lo ve Entonces, solo tengo una ambición Una sola Y usted, caballero, que por otra parte pretende Dios sabe por qué consagrarse a mí en cuerpo y alma Ya se resiste a luchar por ella No, 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 permítame, 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 estoy reflexionando Yo pienso Dice usted que esa maldita ciudad No existe Si existiera realmente, ¿dónde la encontraría? ¿Dónde la he situado yo exactamente? Aquí Perfectamente ¿Cuándo es la elección? Dentro de seis meses, más o menos Ya tengo una idea Hable Seis meses es poco, pero hasta entonces bien puede intentar fundar esa maldita ciudad de... ¿Cómo dice usted? Donogotonka ¿Fundarla? ¿Realmente? Si la fundo, esta vez es mejor que sea real ¿Y usted sabe fundar una ciudad? No, 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 en absoluto, no Pero no creo que sea más difícil que otras cosas Es una época bien desfavorable, desgraciadamente Estamos en pleno marasmo En las actuales disposiciones de la clientela Cualquier llamamiento a los capitales Por evocadores que sean los acentos Está condenado a resonar en el batido ¿Me permite no ser de su opinión, señor director? Señor director, entre nosotros, ¿qué opina usted de la región de Donogotonka? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿De la región de Donogotonka? ¿No ha oído usted hablar del asunto? ¿No lo ha seguido usted bien? No muy de cerca ¿Ni siquiera lo que ha dicho la prensa americana? Sí He tenido algunas referencias indirectamente ¿Usted se interesa por esa región, monsieur? Estoy montando un negocio de 75 millones de francos Y si los americanos me dejan tranquilo durante el periodo en que yo negocio Estoy seguro de poder distribuir entre mis accionistas A partir del año próximo el 6% Bueno, quizá el 7% Pero no quiero embalarme ¿Ya se aposentó usted allí? Bueno, tenga en cuenta que yo no sé si usted ve El futuro desarrollo de Donogotonka En el sentido región aurífera O en el sentido ciudad Ya sabe, grandes obras públicas Las terrenos, vías de comunicación Los dos aspectos son siempre más o menos solidarios Sí, yo también soy de esa opinión Pero créame, el negocio no está en los yacimientos No, no ¿Usted cree? El negocio es la ciudad Bueno, quiero decir que en mi opinión Donogotonka es una ciudad fallida Sin planes de conjunto Ni autoridad administrativa El vive como quieras Pero Sí que nadie le moleste La gente Solo se interesa por las arenas Les tiene sin cuidado el resto Para ellos Es un campamento Usted ve a donde quiero ir a parar Me lanzo sobre la ciudad Con mis billones Compro todos los emplazamientos De los que yo sé de antemano Lo que quiero hacer Los obtengo por un pedazo de pan Y durante ese tiempo Los yacimientos trabajan por su cuenta de riesgo Pero para quién en definitiva Para mí Que ajusto los salarios E ingreso tranquilamente Mis excedentes Y añadiré que si Dejamos que los americanos Realicen la operación Como ellos dicen Ya podemos ir nosotros Con nuestros 75 millones de francos papel ¿Ese capital bastaría actualmente? Sí, a condición de que se invierta totalmente De 150.000 acciones De 500 francos emitidas a la par Inversión en dos partidas Con un intervalo de 6 meses como máximo No voy a negarle, caballero Que raramente nos traen negocios También estudiados Se nota que está usted imbuido en el asunto Y tenga en cuenta Que yo no estoy muy lejos De pensar como usted Donogosonga 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 Exacto Donogosonga Siempre me ha parecido a mí también Que ofrecía perspectivas más interesantes Desde el ángulo de valorización de la región Y grandes obras Que desde el ángulo metal La dificultad está en que nosotros aquí No podemos hacernos cargo de un negocio como ese Por nuestra exclusiva cuenta Se lo aseguro Estamos comprometidos por varios lados El consejo se ha vuelto muy prudente Logre usted Que dos o tres casas de primer orden Se decidan O interesen por el asunto Y al diablo Si no le obtengo una colaboración Ya se sabe Bastante limitada De todas formas De todas formas No veo como pudiera ser encajado mejor Mejor en el Banco Nacional Me he marriado un poco Qué triste mundo Bueno He terminado un cuarto de hora antes que ayer Uno, dos, tres Uno, dos, tres Seis grandes Soldables bancos Que necesitan Lo primero sigue siendo Quien me recibió Menos mal Por un momento creí Que ya estaba ¡Ay! Repugnancia de las repugnancias ¡Ah! Dogó Repita eso Donogó Tonka ¿Sí? No está mal Es una palabra que se recuerda Es decir Que no se recuerda Pero la dificultad de recordarla Se convierte en algo inolvidable A la gente le gustará hablar de él Aunque no sea más que para asegurarse De que no están chochos ¿Y vive ese tipo todavía? Sí Victa cursos en el Colegio de Francia La élite intelectual se apretuja en sus clases ¿Y cuál es su negocio actual? Actualmente estoy echando los cimientos A una sociedad de 75 millones Divididos en 150.000 acciones de 500 francos Emitidos a la par Objeto de la sociedad Valorización, arreglo y desarrollo De la región de Donogó Tonka Explotación intensiva De los tontos de la región parisien Que se convertirán mediante este hecho En los Donogos tontos ¿Y está en cierta relación con su geógrafo? Sí Es un gran amigo mío ¿Y ha encontrado un hombre para la sociedad? Estoy buscándolo Había pensado en algo así como Compañía General de las grandes obras De Donogó Tonka Oh, Compañía General de las grandes obras De Donogó Tonka Compañía General de las grandes obras De Donogó Tonka Ya, ya Y su negocio está en América más o menos Exactamente en América del Sur Por aquí Oh, no, no, no Tengo intención de ir a verlo No, no En el interior del país Está bien Sí, sí, así le dejarán tranquilo No hay que temer a más visitas Tenga presente que cuento con ir al lugar lo antes posible Y aprovechando mis estudios y mi experiencia de arquitecto Antiguo alumno de Bellas Artes Haré un gran esfuerzo para dotar a la región de Donogó Tonka De todo lo que le falta Limpieza pública, edificios públicos Sí, ese es un detalle Para la publicidad corriente Compañía General de Donogó Tonka Puede pasar Para la publicidad técnica y para los estatutos Es preciso algo más sólido Por ejemplo Compañía General Francoamericana Sí, muy bien Para Para el embellecimiento y la ampliación de la región y de la ciudad de Donogó Tonka Es un poco largo, ¿no? Pero parece honrado, ¿sí? Y explotación intensiva No, nada de bromas No, no, no De su región aurífera No ha sido opinión que hablemos demasiado del oro Pero si no se habla del absoluto, pues parecerá extraño Oh, no Yo encantado Un poco de oro, pero discretamente Como en las decoraciones verdaderamente opulentas En resumidas cuentas, el asunto está ya muy adelantado ¿Y quién hay fuera de usted en esta combinación? Varias grandes casas han prometido su concurso Pero yo he preferido conservar las manos libres Oh, sí, sí Tiene usted suerte Ha caído usted sobre un hombre que no recuerda haber tenido en su vida Una necesidad tan urgente De dar entrada a dos o tres millones Dígame, dígame, dígame Su geógrafo, el nombre Electroadec Id, Electroadec Su negocio se distingue por la dificultad de los nombres propios Y el trabajo que proporcionan a la memoria Así es que, en su lectroadec Aceptaría dar una conferencia Vamos a ver, el sábado próximo A las tres Los enigmas para los sabios La suerte para los pioneros Pero Descansemos el espíritu de estos problemas Que espero no afecten a la ciencia del mañana Viendo a la humanidad de hoy Audad y aventurera Inaugurar con medios casi insuficientes La valoración de ese maravilloso territorio de Tonongo Tonca Cuya lejana costa en aquel tiempo Le preservó de la avidez Y de la sospecha de las tribus seminómadas Volvotecas, Caranís y Momocaranís Que pretenden atestiguar Que sus riquezas fueron conocidas O por lo menos sospechadas Desde la época precolombina Me presento al señor Leassier Conocido Glover Trotter Que acaba de regresar de Don Lobo Y va a contarnos sus impresiones Gracias por su favor La bajada contigua Donde nuestro explorador Ilustrará su charla con un reportaje Que él mismo afirma ¿Les alcanzamos? No, no, un minuto Quiero someter a su juicio dos o tres ideas para la propaganda En primer lugar, el prospecto a cuatro páginas Aquí, aquí las indicaciones de orden financiero Aquí, un extracto de la conferencia de su letro ADE Entre una vista de los campos auríferos y otra de la ciudad Dibujo o foto No, foto Foto, bien Para los periódicos, publicidad de redacción A ver La charla de su amigo Pero en plan de gran reportaje Por ejemplo, un francés En el país del oro O el Brasil misterioso Propaganda ya hecha Hecha Carteles muy serios Carteles como este Serios Del género Agrícola Pero Con más empate todavía Perfecto, perfecto No olvide que nos están esperando Todavía tengo otras ideas Y usted debería pensar también por su lado También he pensado en las escaleras del metro Ya sabe usted En el fronte de los escalones Donogotonca Donogotonca Hombre sándwich Vestidos de buscadores de oro Hombre no Hombre, pues me he sacado Bueno Cuestión de ejecución Un vestido que era lanzado por un gran monisto Donogotonca con la me de oro Un perfume Noches de Donogot ¡Gracias! Yo me voy con José El dependiente del Colmar Ya tenemos billetes hasta Río Te lo arregló una agencia Nada de agencias El asunto lo estudié yo mismo Con la documentación que tenía a mano ¿Y cómo dices que se llama? Donogó Tonka Hay un río El oro está mezclado con la arena Mitad oro y mitad arena o algo así El asunto viene explicado mejor En estos programas Viene explicado con las palabras científicas adecuadas Sé que es por aquí ¿Lo ve señalado en el mapa? El mapa es demasiado viejo Mira aquí Hay mucha distancia de la costa Como colonia ¿Como colonia del Mar del Norte? ¡Puaf! Diez veces más ¿Como Estrasburgo? Diez veces más que colonia Tres veces más ¿Se llega remontando el río? No Se corta directamente por aquí ¿Cuántos sois? Cuatro ¿Salís cuándo? El martes para Londres Y después de Londres el sábado ¿Y llegáis cuándo? ¿A Donogó? No sé A Río el 28 No tengo la costumbre De llegar a mis amigos Por malos caminos Puesto que González Tiene el dinero Váyanse Pero ¿Qué le prueba Que no sea demasiado tarde? Mis informes El gran capitalismo internacional Acaba de descubrir Donogó Echen un vistazo sobre esto Solo para embellecimiento Y alcantarillado 75 millones Ya lo oyen Solo para embellecimiento 75 millones Es lo que decimos nosotros El país ya está demasiado adelantado Yo no voy allá para convertirme en taxista O en portero de hotel Maldita sea Esos trabajos no terminarán antes de un año Plántense allá dentro de seis semanas Onde en cualquier cosa Una casa de cambio O un negocio de compraventa de terrenos Pero Véngase con nosotros Bien quisiera Pero escuchen Aprovechenme ustedes Estoy esperando Doscientos mil francos de la metrópoli Una herencia que me han de tramitar Voy a montar Voy a montar aquí mismo Una agencia de migración a Donogó Con todo un sistema de anticipos y préstamos Completamente decidido Sí ¿Cuándo se marcha? Mañana ¿Barco? Barco, ferrocarril y caravana Algo Ocho ¿Todos los americanos? Cinco americanos Un canadiense, un inglés y un ruso ¿Cómo dice que se llama? Dono Donogótonka 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 Brasil 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 ¡Suscríbete al canal! Ya te has burlado bastante de vosotros. Llevamos cinco horas andando por culpa tuya. Más de cinco horas, jefe. Por lo menos seis. Era mediodía cuando salimos de la granja. Y está a punto de ponerse el sol. Por lo menos seis horas. Y nos va a atrapar la noche. Pretendías escapar mientras nosotros dormíamos, ¿no? Y que luego no nos quedase más remedio que buscar un agujero donde reventar. Esta noche te ataré con cuerdas. ¿No querías hacer de guía? Pues bien, harás de guía. Pero hasta el final. Te soltaremos cuando nos hayas conducido, ¿no? Pero no harás afuera ni a las primeras casas, ¿no? Y tenemos que reventar por tu culpa. ¡Tú reventarás con nosotros! Si te niegas a seguir adelante, yo te derribaré de un tío. No es verdad, Matías. De acuerdo. Y es inútil que llores. ¡Eso me encoleriza aún más! A ti de aquí ya no conozco. Ya no es mi país. Entonces, ¿por qué nos has traído? Yo creía. ¿Qué es lo que creías? ¡Tengo ganas de darle una paliza! ¡Eso no adelantaríamos nada! Déjame que lo interroguen. Contestas bien a mis preguntas. Te perdonaremos. ¿Qué es lo que creías? Que era por aquí. ¡Que era por aquí! ¡Que era por aquí, idiota! Déjale, tranquilo. Es curioso. ¿Qué es lo que pasa? Nada, nada extraordinario. Y ahí se forma como una meseta que va hasta allá lejos. Hasta unas rocas. Diría que no hay árboles. Me da la impresión de que este es un sitio de paso. Es una pista. Ah, ya te digo que es una impresión que tengo. Sí. Es curioso. Me sorprende la falta de árboles. Al final, se diría que forma una garganta. ¿Qué podría ser un paso al menos para... para los rebaños? Pero mira, si se ven casas. Eso lo sé muy bien. Mi padre estuvo una vez. Es lo que llaman los viejos muros. ¿Por qué dices eso? ¿Es que está deshabitada? Ah, sí. Desde antes del tiempo de los portugueses. Ya ni siquiera hay techos. ¡Atención! Ahí viene gente. Son por lo menos seis o siete. Y traen un indígena consigo. Y tres mulos. Ya os decía yo que este era un sitio de paso. Bueno, agitad los pañuelos. No se crean que estamos aquí apostados para el golpe. ¡Eh! 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 ¡Abre con los auditores! ¡Abre bien los ojos! ¡A mí! ¡Bumbay! Buenas noches, amigo. ¡Buenas noches! ¡Ale, bro, entro! ¿Conocen ustedes el país? ¡No, muy bien! ¡Vaya! No son ustedes de la región. ¡Oh, en absoluto! Cuánto lo siento. Mis mulos, mis hombres y yo estamos muertos de fatiga. Lo que no impide que casi hayamos disparado sobre ustedes. ¿Sobre nosotros? ¿Por qué? La otra noche, al caer la tarde, sobre estas horas, nos atracaron. Bueno, no fue nada importante, pero nos virlaron un bulo. ¿Van ustedes lejos? ¿Lejos? ¿Quién quisiera saber yo si voy lejos o cerca? ¿Quién quisiera saber sencillamente a dónde voy? Los viajes no parecen ser fáciles por este país. Y no me hable de los guías. Vengo arrastrando un piel roja desde antes de ayer. Un verdadero piel roja. ¡José! ¡Vaya el piel roja! ¿No hablará usted piel roja, mi viejo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Aquí lleno! Yo tampoco hablo piel roja. Tomé este en río porque parecía que tenía una mirada excesivamente astuta. Y parecía que lo comprendía todo por medio de señas. ¡Pues nada! No entiende absolutamente nada. ¡Ni siquiera las patadas en el trasero! Nosotros también tenemos un guía que no nos ha prestado ningún servicio, pero... tal vez pueda indicarle las señas que usted desea. ¡Ey! ¡Tú! ¡Van aquí! Pregúntale. ¡Es usted muy amable! Lo que yo no sé si tendré el acento de la región. ¡Calma! ¡Pare de simpático! ¡Calma! Puedes tú, tú puedes decir camino, 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 Donogotonka. ¡Tú, tú, 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 tú Pues vamos juntos. Esos cuatro que vi ahí, son holandeses, son los que me proporcionaron el dinero para los mulos y los líderes. Si necesitan alguna cosa, aquí estoy yo. ¡Bien, adelante muchachos! ¡Muéstrenme el camino! Bien quisiera, se lo aseguro, pero... Pero... No tenemos ni la menor idea. ¿También lo están buscando? Exactamente. Ah, qué tal, qué tal. José, también lo están buscando. Jefe, de todas formas podríamos ir hasta las ruinas en cuestión. ¿Qué ruinas? Unas que le llaman los viejos muros. Es una ciudad muy antigua. Podríamos pasar allí la noche. No será peor que la intemperie. Estupendo. Incluso podemos hacer un ponche. Mis holandeses tienen un aguardiente excelente. Estupendo, pero... Pregunte a sus compañeros. ¿No, Gerrán? Son confiados. No hace falta. ¡José! ¡Vamos a hacer un ponche en un pueblecito que está algo en ruinas! ¡Adelante! ¿Qué hacemos con los fías? Vendrán detrás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Silencio, señores! Les voy como momento de atención. Les quiero hablar de un asunto que me parece que les va a interesar. Dentro de tres semanas salgo para América del Sur. Voy a dirigir en el lugar los trabajos de embellecimiento, reorganización, organización... En una palabra, urbanización de una región situada en el interior. Es todavía una ciudad muy nueva. Por lo tanto, admirable libertad de movimientos. Casas, calles, monumentos públicos... En fin, yo lo decido todo. Imagínense lo que se puede hacer. Dispongo de un gran presupuesto. Y digo un gran presupuesto porque es muy grande. Quiero llevar conmigo unos 20 colaboradores. Podría reclutarlos en los medios oficiales, ingenieros, arquitectos... ...dadas las excelentes condiciones que puedo ofrecerles. Pero... No me hace ninguna ilusión trabajar con tipos que solo soñarían con reconstruirme allí... ...el Gran Palais, la Estación d'Orsay o el Boulevard Osval. No, no. Esto para mí es negativo. Casi prefiero soportar algunos pequeños defectos parciales de preparación técnica. Puedo utilizar gente muy diversa, siempre que tengan un espíritu abierto, buen humor... ...y se imbuyan de mis directivas. ¿Acepta usted mujeres? Eh, no. No, no. Por ahora no, señora, no. La cosa de... Las fatigas del viaje y algunas pequeñas dificultades provisionales y alojamientos. Bien, señores, estoy a su disposición. El señor que acaba de llegar de allá, les dará los detalles que necesiten. El señor que acaba de llegar de allá, les dará los detalles que necesiten. En cuanto a los después... Mesier Bouvier, Mesier Béné, mis micíbanos. Y el señor... Si dejamos que se detengan... ...no volverán a caminar. Aquí hay dos cosas que no termino de comprender. Primero, ¿por qué no hemos encontrado todavía a Don Hugo? Sí, eso empiezo a preguntármelo yo. ¿Ha visto usted los folletos y el plano que va adentro? Sí, son como los míos. Solo que el mío viene en francés. ¿Pidieron ustedes informes? Sí, en una agencia de viajes. Me dijeron, vayan hasta Goyaz primero y luego pregunten. ¿Sabes que no sigo? ¿Y qué crees que me importa eso? Quería prevenir a la dirección. Eso a la dirección general. A la oficina de reclamaciones. Todos los compañeros son de la misma opinión. Si no lo hemos encontrado ya, no vamos a encontrarlo nunca, ¿verdad? Sí. Cuanto más avanzamos, más nos hundimos en la región desierta. Aún admitiendo que tengamos fuerza para continuar. Bueno, el holandés gordo tiene los pies hechos puré. Dos de mis bulos cojean y el tercero tose. Es completamente estúpido seguir más adelante. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y yo también. ¿Entonces? Bueno, pues, si esto puede detenerlos, ¿podríamos colgar a su indio? ¿Parece, mesíe? ¿Y si ustedes no hubieran mandado de vuelta al muchachito a casa? ¿Los habríamos colgado a los dos? ¡Ya! Bueno, basta de bromas. ¿Están ustedes completamente seguros siquiera de que existe don Lugo? Ahí está. ¿Ahí está qué? Ahí está el asunto. Si supiéramos que existe, todavía sería divertido. Y yo propongo lo siguiente. Nos quedan muy pocos víveres. Los muros aún se aguantan en pie. Volvamos a coger el camino de la costa y rápido. Vuélvanse si quieren. Yo no vuelvo. Ni los animales. Escuchen. Yo no sé cómo será don Lugo, pero encuentro que aquí no se está nada mal. Se está borrando de todo el mundo. No se han fijado bien. Además, no les causa efecto porque no está arreglado, pero el lugar es muy agradable. Hay un río, no demasiado grande, con peces. Hay bosques, no demasiados, con caza probablemente. En resumen, lo tienen ustedes todo a mano. ¿Y qué te prueba que no hay oro entre las arenas del río? ¿Estás hablando en serio, José? Un poco. Lo justo. La gente que ha fundado Don Lugo no era más astuto que otros puedan serlo. No, no va a imaginarse que vamos a establecernos aquí. En fin, jefe, diga algo. Bueno, yo, si ustedes se empeñen, estoy dispuesto a llegar más lejos. ¡No, no, no, no! ¡Bueno, también estoy dispuesto a volver atrás! ¡A vos! Pero sería una verdadera lástima, sobre todo porque tendríamos que abandonar a nuestros compañeros. ¿Por qué no nos quedamos aquí una temporada? La estación es propicia, ¿no? Con las herramientas que tenemos y madera en abundancia nos vamos a construir viviendas lujosas. Después, después que descansemos, ya veremos. Puede que tengamos suerte. ¿Qué suerte? Si es costumbre de este país que los ríos lleven oro, este puede ser tan bueno como otro cualquiera, ¿no? ¿Se ha traído usted material y herramienta para cribar el oro? Ah, no. Pensábamos comprarlo en Donogó. Cuando hay oro mezclado con la arena, ¿se reconoce a simple vista? No pienses demasiado en eso, muchacho. Mejor será que vengas conmigo a ayudarme a descargar los mulos. Entonces, adelante, muchachos. Descarguémoslo todo. Antes de la noche tenemos que tener un campamento militado. Ah, no. No. Oh, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Entonces me dejan ustedes partir así como así? Vale, iremos a verte Instánalo todo bien allá Y cuando tengas un alojamiento conveniente, avísanos Mi querido amigo, ¿le da ya los pagaréis los billetes? Cuida de que las armas y las municiones salgan con nosotros Espero que me tenga al corriente de todo Cuando llegue el momento de mi elección Envíeme cablegramas fechados allá Porque es de vital importancia Diga unas palabras ¡Señores! ¿A título de qué voy a hablar? ¡Eso no le importa! ¡Silencio! ¡Silencio, señores! ¡Silencio! Señores En nombre de la Liga Francia Donogotón Órgano de la Amistad Franco Donogotón-Giana Y permitidme que añada el nombre de todas las personas presentes Quiero saludar en el momento emocionante de su partida A la misión francesa encargada de ejecutar allá Los grandes trabajos que van a convertir a Donogotón-Giana Y su región en uno de los centros de civilización más activos Y a la vez más refinados del nuevo continente Hasta pronto, señores Hasta pronto Dejan ustedes en esta andena A unos amigos orgullosos de ustedes Pero algo tristes Que no intentan disimular su emoción Pero lo que van a encontrar allá en Donogotón-Giana Son calles embanderadas Una multitud vestida de fiesta y delirante de entusiasmo Para quien la llegada de ustedes significará La prosperidad Los medios de transporte La iluminación intensiva Los desagües La humanidad Y la justicia ¡Claro bien! 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 No, 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 no. ¿Y decir que quizá he ido treinta veces al río y nunca he tenido tiempo de mirar de qué está hecha la arena? Dios te lo impida. Es mal sano, mal quieto lo volví a decir ayer. Si nos dedicamos a buscar oro estamos perdidos. ¿Por qué? Por el contrario. Eso nos alentaría. ¿Por qué? Porque si no lo buscas siempre podrás seguir creyendo que lo hay. Mientras que si lo buscas... Y bien. Entonces lo sabrás. A ciencia cierta. ¡Es que yo he venido a buscar oro! No serás el primero que fue a algún sitio para alguna cosa y se quedó allí para otra cosa distinta. Anda, mejor será que le preguntes a lo andrés gordo si utiliza todavía las palas grandes. José, ¿qué día llegamos? No me acuerdo. Debe hacer diez o once días. Sin embargo, sería conveniente no olvidar las fechas históricas. A mi poste le falta un calendario. Nos la presta hasta el mediodía. Frank dice que con su hacha sólo puede cortar veinte troncos por día. ¿Entonces? Entonces para el establo os tendréis que conformar con estacas. A mí no me importa. El viento lo atravesará y no será muy agradable la avenida principal. ¿Eh? ¿La colgasteis? Sí. La cabaña grande. ¿Se conservará? ¿Eh? ¿El animal grande? El jamón ahumado se conserva muy bien. ¡Ah! No es la misma carne. Tiene que conocer bien esa labor. Bueno, entonces de todos modos no nos moriremos de hambre. El animal pesaba sus cien kilos, ¿eh? ¿Qué ocurre? Llegan dos hombres. ¿De qué lado? Por ahí. Habrá que prevenir a la gente. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vosotros venid! ¡Eh! ¡Vamos a venir! A mi poste le falta también una campana. Reúne a todos tus camaradas aquí inmediatamente. ¡Eh! ¿Ya vos te haces el devolver? ¡Eh! ¿Y usted el suyo? ¡Eh! No sabemos de qué se trata. ¡Cojan los fusiles! Pero no vemos la impresión de que tenemos un ataque, ¿eh? Ustedes dos, que tiran bien. Colóquense ahí. Tengan a mano los fusiles. Y estén dispuestos a cualquier cosa. ¿Es aquí, Dólogo? Diablo. Diablo. No sabe usted leer. Pero la ciudad. Muy bien. ¿Qué estará más lejos, detrás? No. No. Más lejos, detrás, son los alrededores. La ciudad está aquí. Pero entonces, ¿es pequeño, Dólogo? No es excesivamente grande. Se está desarrollando. ¿Cuántos instantes tiene? Cierto número. ¿Y dónde están? Poco por todas partes. Los hay que trabajan, otros que pasean. ¿Y les gusta a ustedes esto? Bueno, si no nos gustase, no estaríamos aquí. El clima es muy bueno. La caza abunda. Es el lugar ideal para una cura de aire puro y para veranear. ¿Y el oro? ¿Eh? ¿Qué si se encuentra oro? Claro, naturalmente. ¿Por qué parece? ¿Por ahí? ¿Dónde? ¿Por ahí? Por el lado del río. ¡Diablo! Tengo los instrumentos. Voy a ver. Eso, a ver, ¿qué? El tanto por ciento del metal de la arena. Eso no es fácil. Hay que estar acostumbrado. Ya estoy acostumbrado. ¡Aquí está! Se ha conducido a este. Los dos últimos días, sí, sin equivocarse. Tiene memoria. Tiene memoria. Los días precedentes, yo les indico el camino. Me pregunto cómo no nos hemos perdido veinte veces. Felizmente antes de nosotros habían pasado otro. La gente nos indicaba la dirección que ellos habían tomado. Otros... Otros... ¡Sí! Queríamos esperar un convoy que venía detrás nuestro, pero tardaba demasiado. ¿Convoy para don Ogo? Desde luego. Y bastante importante incluso. ¿Ah, sí? Son veintiocho con no sé cuántos mulos. Eso es lo que les ha frenado. Aportan todo lo que se precisa para cerrar el bosque y construir por sí mismos las barracas. Porque han oído decir que por aquí es muy difícil encontrar alojamiento. Sí, 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 sí. Eso es verdad. Y me pregunto cómo nos las vamos a arreglar dentro de unas semanas. Nos anuncian que llega gente de todas partes. ¿Se puede, por lo tanto, recibir noticias aquí? ¿Eh? Pues, sí, naturalmente. ¿No tienen ustedes línea telegráfica? No, no. Ni la queremos. Tendremos radio, pero a su tiempo. De momento hay correos que cumplen el servicio. ¿Entonces van a poder ustedes alojarnos? Lo intentaremos. Si tuviera que darles un consejo, le recomendaría que compraran terrenos enseguida. ¿Comprar terreno? Pero si hay tanto terreno libre como se quiera. En la maleza. En la ciudad todos los emplazamientos están tomados. No se han marcado los límites porque el señor lo tiene todo registrado. Todavía los precios son bastante bajos. Pero dentro de una semana se prevé un alza vertigino. ¡Alza! Un momento. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Lo volveremos a discutir esta noche. Me gustaría comer algo. Ya. Ya no nos quedan muchos víveres, mejor dicho. No nos quedan. ¿No podrían ustedes... ¿Cederles algo? Sí. Precisamente aquí tienen ustedes al director del almacén general de alimentación. ¿Qué desean ustedes tomar? Tenemos carne ahumada de primera calidad, de segunda calidad. Aún nos quedan unas latas de atún en conserva y... ¡Arenque ahumada! ¡Arenque y ensalazón! Algo caro el arenque y ensalazón. Eso es la verdad. Estamos tan lejos de la costa que... Denos carne ahumada de segunda calidad. ¿Y pan? Bueno, de eso, de pan estamos muy mal provistos. Precisamente un cargamento de harina que estábamos esperando se perdió en el camino. ¿Y bien? No es extraordinario. Nada extraordinario. Al menos que haya ido a dar un mal lugar. El tanto por ciento en oro es netamente inferior a la media de los buenos yacimientos conocidos. Pero sí, lo hay. ¡Hay oro! ¿Qué quieres saber? ¡Hay oro! ¡Qué pregunta! El sitio donde fue usted pasa por malo. Eso no importa. Tendremos que reprender la búsqueda. Pero ya nos entenderemos con estos señores. ¡Aceptamos dólares! Son cuatro dólares en total. Un punto delicado será la concesión de campos auríferos. Bueno, pero ya nos entenderemos. Bueno, pues claro que nos entenderemos. Sobre todo con estos señores que parecen tan simpáticos. Pero puedo ponerles al corriente. Bueno, la costumbre aquí es mitad y mitad. O sea... Eligen ustedes el lugar si no está ocupado todavía. Claro, no explotan con sus propias herramientas y no deben ustedes más que la mitad del oro. ¿Metal fino o peso neto? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿quiénes son los propietarios? Ya se lo comunicarán a usted, diría. Bueno, algunas concesiones han sido ya reservadas por correspondencia. ¿No quieren ustedes perder nada? ¡Tenemos un aguardiente holandés estupendo! ¡Alténtico! Algo caro. Algo caro, esa es la verdad. Con los gastos de transporte, de seguros... La verdad es que no se puede intentar probarlos. Bueno, bueno, eso no le preocupe. Sirva una copita a cada uno de estos señores y póngala en mi cuenta. ¡No, no, no, no! No voy a permitirlo. El almacén general de alimentación tiene recursos para tener una atención con estos clientes nuevos. ¡Dominos! ¡Dominos! No parece muy contento el patrón. Desde hace dos o tres días, pone una cara muy rara. Quizás... Quizás es que a él también le está trabajando el mar. No... ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! Señores... Señores... Tengo que decirles unas palabras. Sí. La tierra está a la vista. El desembarco ya es solo cuestión de horas. Cuando yo les propuse que formaran parte de esta expedición, no les oculté que no se trataba de un simple paseo. El material que nos hemos traído lo confirma. La compañía general nos ha confiado una misión muy seria. ¿Comprende? Pero quizás algunos de ustedes se hayan hecho ciertas ilusiones. Que la ciudad de Donogó Tonka no es lo que ustedes hayan podido imaginar. Hay mucho que hacer todavía. ¡Mucho! Incluso podríamos decir como Napoleón... ¡Todo! 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 Muy bien, señor. ¿Es cierto que la agencia organiza salidas para los Bogotónca? Me parece que... ¿Y existe realmente una ciudad con ese nombre? Bueno, quiero decir, si no hay algún error, una confusión posible, ¿usted ha ido allí? ¿Quién yo? No, señor. Pero, en fin, ¿la gente que usted manda allí llega bien? Solo sé que por lo menos no han regresado. Desea usted encargar algún billete. Sí, gracias, pero para eso volveré. Bueno, dígame, ¿hace tiempo que la agencia organiza estas salidas? O mejor dicho, primeramente me interesaría saber si existe esa ciudad desde cuándo. Ya que estamos en eso, puede pedirme también que le describa las curiosidades de Donogó. Sí, sí, perdón. Y ahora dígame, ¿existe desde hace mucho tiempo la organización de estas salidas? Sí, ciertamente, desde el 15 de septiembre. El servicio se modificará el 15 de abril. Ya, sí, gracias, gracias. Oiga, ¿y cómo se va allá? En tren hasta el punto terminal de la línea. Luego por la pista a Lomo de Mulo, en convoi acompañado. El billete da derecho al transporte gratuito de 50 kilos de equipaje, pero no alimentación. La duración total del trayecto no está garantizada, pero se puede prever un mínimo de 120 horas. Para un grupo de más de 15 personas se puede organizar una salida especial. Gracias, gracias, señor. Volveré. Le aconsejo que saque los billetes con la máxima antelación. Para el sábado ya no quedan plazas. Y para el sábado siguiente solo tengo cinco. Gracias, señor. A usted, señor. A usted. Lo mismo para su alojamiento allá. ¿Reserve algo por radio? Sí. No tendrá la respuesta porque no tienen de momento emisora con suficiente potencia. Pero hay posibilidad de que le reserven plazas en el dormitorio común. Sobre todo si son ustedes varios. No hay que pensar en habitación individual. Quizás en total hay unas 15 entre los dos hoteles. Y a precios fuera de cuestión, naturalmente. Sí, sí, sí. Gracias, señor. Gracias. Por otra parte, le recomiendo mejor el Majestic. En el London Andónogo está usted abajo, sobre tierra apisonada. Mientras que en el Majestic tiene usted piso por todas partes. La elección se ha fijado para el día 11 del mes que viene de un modo irrevocable y no tengo medio de hacerla aplazar. ¿Saben lo que insinúan los partidarios de Masepel? No. Dicen que en lugar de hacer que se olvidaran de mi error, he tenido la osadía de seguir adelante asociándome bien con una banda de ladrones y bien retribuido y que queda demostrado, cito frase textual, queda demostrado que un geógrafo incapaz puede resultar un bribón muy capaz. La situación es terrible, terrible para mí. ¿Y cree que para mí es rosada? Ahí están esperando tres accionistas a que los reciba. No es necesario que los trabajos comiencen enseguida. Que se haga eco de ello la prensa del país. Que recibamos cablegramas de la Mandén. La Mandén, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Desde luego, desde luego. Es que la Mandén se marchó con mucho, demasiado tarde. Todo lo más habrá llegado a Río. ¿A Río? Mientras no pierda el tiempo. Voy a recibir a esos accionistas en su presencia. Sí, 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 sí. No le conocen a usted. Además, esto le quitará de sus preocupaciones. Es usted demasiado personal. Pásenlos, señores. Pásenlos. 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 ¿En qué puedo servirles? Adivina usted seguramente los motivos de nuestra visita. Desde hace más de un mes, el curso de la Donogó se va desmoronando regularmente. ¿El mercado está mal en general? No hasta ese punto. Evidentemente, aun los mejores títulos están expuestos a bajas pasajeras. Lo más insufrible son los rumores que corren. ¿Sabe usted qué se pretende? Que nuestros campos auríferos están ya agotados, ¿no? Si solo fuera eso. Antes de discutir, he de hacerles notar que nosotros no somos una compañía de explotación minera. Por lo menos, no directamente interesados. Nuestro negocio es la ciudad. Precisamente. He leído en un panfleto que nuestra misión apenas llegada, ya fue atacada por los habitantes. ¿Por quién? ¿Por los blancos? ¿Por los negros? Señores, nuestra misión ha debido desembarcar en Río anoche o esta mañana. En Río. Van más lejos. Algunos no dudan en afirmar que la ciudad de Donogó no existe, ni la región tampoco, en consecuencia. Pero, pero... Se acusa a un sabio oficial de haberse mezclado en esta impostura. Pero, cuando la gente da por negar o afirmar, hay muchos que han pretendido que Napoleón no ha existido nunca. Vean ustedes. ¡Napoleón! De quien todos nosotros podríamos citar, casi de memoria, todas sus batallas. Nunca volvamos. Vaya. Ya, ya, precisamente. ¡Jejeje! 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 Señores, 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 no dirán que este radiograma ha llegado para las necesidades del momento. Está firmado por el mismo Lamandén. No concibo sus inquietudes. Sí, bueno, yo le había telegrafiado para darle cuenta de la campaña que aquí había le emprendido contra nosotros y la urgencia de responder a ella con los hechos. Señores, si perdonen ustedes, yo no esperé sus exhortaciones. Entonces, en dos palabras, escuchen, escuchen, escuchen ustedes. No concibo sus inquietudes. Donogó parece en plena prosperidad. Al desembarcar Río, vi enorme cartel de texto siguiente. Escuchen, escuchen. Todos los sábados, salidas para Donogó Tonka por Uberaba y Goyaz, agencia Meyer Comstock. Fui dos veces a la agencia a conversaciones. Hacen temerme por el contrario dificultad para alojarnos, Donogó. Afluencia excesiva. Crecimiento demasiado rápido. Crisis alquileres. Gran carestía vida. Voy a partir con urgencia. Compraré todos terrenos disponibles. Top. Creo necesario actuar masivamente para ganar en velocidad especuladores. Telegrafíen si de acuerdo. Stop. Voto por elección triunfal de Truareca. Saludos. La manden. El chaval. Porque ya desde el principio, compréndelo, no se podía evitar sin un milagro. ¿No te das cuenta? Un cargamento de mujeres va a caer aquí. Las primeras mujeres de Donogó. Yo te digo que hará falta una disciplina de hierro. Como en un cine que se pega a fuego o un barco que se hunde. Ni la menor trampa. Ni el más mínimo abuso. Claro, claro. ¿Qué completa la buena? ¿Hombre? ¡Sí, sí, se acerca! ¡Sí, se acerca! ¡Sí, se acerca! ¡Sí, se acerca! ¡Sí, se acerca! Parece que se llama gobernador, e incluso general también, pero no nos ha preguntado nuestra opinión, quizá ha hecho bien, porque le habríamos respondido que no se cansara así viajando a un país que todavía no se terminó de instalar, que todavía no se han puesto los ascensores, ni la calefacción, pero ¿para qué quieren ustedes saber lo que pensamos nosotros, los que estamos aquí desde un principio, que nos han echulado más duramente que nadie? Pues bien, muchachos, bien, no lo hemos hecho por la cara bonita de la compañía y no nos van a embocar. Comprendréis, muchachos, que el plan de la compañía no es nada difícil. Arrebatárnoslo todo aquí, a cambio de un cuñado de avellanas a bajo precio. No os pedimos que le recibáis a tiro. Era su llegada un silencio lleno de reservas, por no decir repleto de amenazas. Una población orgullosa y digna, segura de sus derechos indefectibles, vivamente apegada a sus tradiciones. Muchachos, gritemos todos. ¡Viva Donabotón! 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 Señores! Creo que vamos a entendernos muy pronto. Tengo 30 millones para gastar en los próximos meses Y si es necesario, otros 30 más después Puedo irme de aquí a 3 kilómetros o a 20 A edificar y a instalarme El oro Ya me arreglaré Para encontrarlo lo mismo que aquí Lo esencial es la publicidad El blef Y ya saben ustedes de lo que soy capaz en este terreno Ustedes están aquí porque yo les hice venir Su ciudad es mi progreso Si yo me marcho de aquí No les queda más recurso que seguirme O fosilizarse aquí Pero no tengo interés en facilitarles a ustedes 10 minutos para que reflexionen Quiero la autoridad absoluta en mi casa esta misma noche No más armas Que las de mi escolta Ustedes me proponen 8 hombres de confianza de los suyos Yo los examino Y les convierto en policías a mis órdenes Con porra y revólver Yo les dejo a ustedes Todos los emplazamientos Legalmente ocupados O los compro Pago bien Pero nada de pillerías Pago muy bien el trabajo Pero nada de holgazanes En el fondo Están ustedes contentos de mí Excepto algunos tunos Pero a esos A esos los echaremos Bien Ya está Decidan ustedes Esperaré 5 minutos más Acérquese 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 Señor Acérquese ¿Habla usted en nombre de estos señores? Sí ¿Entonces? Que estamos de acuerdo Señor gobernador ¡La mujer! Ganunciaron vuestra llegada A las 18 horas Por la visura de los viejos muros Buena travesía Muy buena Hasta la altura de Pernambuco Luego se movía ¿Qué impresión habéis recibido Al llegar aquí? Considerable Cierto, cierto Me enorgullezco de ello Me esperaba encontrar una parcelación en la sabana Y es casi una gran ciudad Algo rápido y magnífico que se ha apoderado del suelo Como la alegría se apodera de un rostro Incluso tu palacio La arquitectura es algo extraña Buscamos un nuevo estilo colonial Pero de gran efecto desde afuera Hace seis meses era un cerro rocoso cubierto de arbustos ¿Quién trazo los planos de todo esto? Mis pioneros Igual que la decoración Pero en fin Cuando llegaste había ya una ciudad Algo extraño que lío a la vez A región devastada A terremoto A un campamento de peones Y a un clavo de leñadores ¿Quién la había fundado? Unos pobres diablos En busca de un donogo imaginario Una noche cayéndose de fatiga Crearon de golpe El donogo real Más tarde se desunieron otros ¿Y qué hacían aquí? Intentaban vivir No debía ser muy cómodo De los cuatro puntos cardinales Habían traído cantor Malicia Azar Bueno Y también carabinas y palas Con lo que construir un nuevo mundo ¿Cómo te recibieron? Cuando pienso en ello Habrían podido matarme Fui yo quien les envió a ti a morir Pero no te han matado Ya lo es Los millones de la compañía debieron arreglar las cosas Pero sobre todo Habíamos nacido para entendernos Entre vosotros solo había habido un malentendido Llegaron a la cita antes de la hora Y para matar el tiempo Habían fundado la cita Ya sabéis que les quiero bien Y ellos te corresponden Al venir he oído que te aclamaban Ahora van a comenzar las dificultades Desde el punto de vista gubernamental Los recién llegados Tienen un espíritu distinto Yo intento apoyarme En los que crearon la ciudad Les cubro de beneficios Y de honores Pero la población crece demasiado de brisa Mirad ¿Están de fiesta? No, no, no Debe ser el cortejo del ejército de salvación Desde hace algunos días pululan las sectas ¿Y realmente eso te molesta? Caramba Necesito controlarlo todo Incluso las conciencias ¿Se manda o no se manda? Más exactamente estoy a mitad de camino Entre un régimen patriarcal Y la democracia moderna Por otra parte Electroadec va a servirme ¿De qué? Estoy pensando en transfigurarle Una especie de héroe nacional ¿Veis aquí al todo? Su estatua está debajo ¿Frente a la torre de cemento armado? En la base de la torre Hay una especie de rotonda Como un templete de vesta Y en su interior La estatua de una mujer Embozada De un modelado discreto Que indica que la mujer Está encinta ¿Encinta? Respetuosamente encinta Inagotablemente fecunda ¿Qué representa? El error científico ¿Y la llamas públicamente con ese nombre? Entre íntimos El nombre oficial Es la verdad científica Por otra parte Entre la verdad científica Y el error científico No hay más que una diferencia de fechas Quiero hacerte una pregunta Desde el principio Pero no me atrevo ¿Qué pregunta? El oro Eh, perdón Sí, sí ¿Cómo te las arreglarás a ese respecto? ¿Qué quieres decir? Esos miles de hombres Las paredes que se levantan La torre Incluso el convoy Y el palacio En que nos acoge Solo existen en función de algo Que desde lejos Lo hayan creído así Y lo admito Pero ahora están aquí En este mismo lugar Que pueden comprobar Amigo Benén No has reflexionado Suficientemente Sobre la naturaleza De la actividad humana Yo también Desde el estómago O que anden los paralíticos O que toque un pleno O que haya petróleo De verdad O que se encuentren Pepitas de oro Grandes como garbanzos Cuando esto se produce Es como una propina ¿Qué miras, mi querido Benén? ¿Vitorbe? ¿No te inspira confianza? No No es eso lo que contemplo ¿Qué entonces? ¿La ciudad misma? Y pensá que si te quedaras así Seis horas seguidas Ibas a verla crecer No Miro más lejos ¿El horizonte? ¿Quedo en el agua? No Mucho más lejos El puente del Sena Vuelo el viento cargado de detritus De olor a fábrica de gas Hacia allá lejos De las aguas del río Del que te saqué No estaba en él todavía Es como si lo hubieras estado Puedo verme a 20 metros Sacándote del fondo De tu abismo color de absenta Te dejé en el muelle Como un perro mojado A ti El futuro conquistador De este territorio ¿Quieres desembriagarme, Benén? No No, por cierto Recordarme la modestia De mis orígenes No Embriagarte más Por el contrario Emborracharnos juntos Con un conjunto de sensaciones Quisiera poder meter En todas nuestras copas Todos los puertos Los barcos Las selvas El océano intermedio Incluso Incluso con una punta De jarcia Bañándose en ellas Y encima Balanceándose La imagen De Michel Riffis El médico Que con su extraña máquina Midió Tu verdadera capacidad Michel Riffis Es verdad Soy grato con ese hombre Daré su nombre a una plaza Viva la ONURO Viva la ONURO ¡Apá! ¡Gracias!